Dice que la ley de expropiación forzosa es muy clara, la utilidad pública de las minas es muy clara, es prioritaria, con lo cual no se mantiene, se va a mantener lo que pueda mantenerse. Si la explotación minera no utiliza un camino, no rompe un manantial y se puede seguir utilizando por el pueblo, de acuerdo, pero en principio eso estaba cancelado. Y hay un párrafo muy importante en el que dice qué ocurre con el derecho de pastos y la contestación del gobernador civil es esta. En cuanto a la indemnización de los perjuicios que el municipio pueda sufrir por la privación de los pastos para el ganado, leñas y brozas para estiércol, es evidente que esta indemnización se haya comprendida en la del valor total de los terrenos expropiados como la parte que contiene en el todo. Es decir, que cuando expropiaban y pagaban a los ayuntamientos por el terreno, expropiaban todo y cancelaban todos los derechos. De hecho, hay otro documento, porque hay una expropiación, no sé si es una o son dos, una expropiación efectuada a unos particulares, no ya a los ayuntamientos, sino a unos particulares, en una zona en la que el derecho de pastos se había mantenido. Es decir, fue una compraventa y en la compraventa el derecho de pastos estaba claro que todavía seguía existiendo. Pues en esta operación se pagó, por un lado, al particular por el terreno, por la propiedad del terreno y, por otro lado, otra vez de nuevo al alcalde de Santurce en representación por el derecho de pastos, de manera separada. Es decir, en ese caso, que no era el mismo propietario el que tenía el derecho de pastos y el derecho del suelo, en vez de hacer un único pago, se hicieron dos pagos separados, lo que confirma de nuevo la cuestión de que el derecho de pastos estaba incluido en esos pagos y fue cancelado entonces. ¡Gracias!